2010, Sacrificio de Mujer, Heriberto, Benevisión 2010, Pecadora, Telenovela, Eladio, Benevisión 2009, Alma Indomable, Ramón Olivares, Benevisión 2008, Amor Comprado, Don Jeremías, Benevisión 2007, Isla Paraíso, Don Casillo, Benevisión 2007, Acorralada, Telenovela, Lorenzo, Benevisión 2006, Mi vida eres tú, Lucas, Benevisión 2006, Olvidarte jamás, Don Dema, Benevisión 2005, Soñar no cuesta nada, Telenovela, Pedro, Benevisión 2004, Ángel Rebelde, Rude Enciño, Benevisión 2003, Rebeca, Padre Alfredo, Benevisión, 2002, Gata Salvaje, Samuel Tejar, Benevisión 2001, Secreto de Amor, Juez, Benevisión 1998, Samantha, Telenovela, Rosendo, Benevisión 1996, Como tú ninguna, Telenovela, Señor del Mar, Benevisión 1996, Sol de Tentación, Padre Felicio, Benevisión 1992, Cara Sucia, Telenovela, Fermín, Benevisión 1991, Mundo de Fieras, Gonzalo, Benevisión 1990, Adorable Mónica, Mario, Benevisión 1990, Pasionaria, Telenovela, Benevisión 1986, Atrévete, Telenovela, RCTV1983, Leonela, Pacheco, RCTV1973, Raquel, Telenovela, Pablo, RCTV1972, La Doña, Telenovela de 1972, Tomás, RCTV1972, Lucecita, Telenovela de 1972, Ricardo, Benevisión 1971, Bárbara, Raúl, RCTV1971, La Usurpadora, Donatelli, RCTV1970, Cristina, Telenovela, Detective, RCTV1970, María Mercé, La Chinita, Benevisión 1954, La Rosa Blanca, José Julián Martí Pérez Joven, 1954, Golpe de Suerte, 1950, La Mesera Coja del Café del Puerto, Ricardo.